La participación vía telefónica de nuestro querido amigo y hermano Rafael Soriano Iro, quien es el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Comuncia Duarte, y hoy su participación viene a ver el nombre del comercio en sentido general de toda esta Comuncia Duarte. Hermano, saludos, bienvenido al contacto diario. Sí, saludos, muy bienvenido a Don Pinto, muy buenas a todos los demás presidentes por allá, y saludos a todos los televidentes que venían tranquilos y condenados en este espacio. Gracias, hermano. La intención de hacer contacto con usted, Rafael Soriano, es con la idea de que nos describa ese llamado, ese pedido que ustedes hicieron ayer al gobierno dominicano a través de un documento en nombre del comercio de toda la provincia duarte, con relación a la llegada, ¿verdad?, le pido de las pruebas rápidas a este punto. Sí, sí, así es. Definitivamente no es un decreto para la situación precaria sanitaria que está viviendo San Francisco de Macorís. Y el sector comercio, aquí como todas las poblaciones de San Francisco de Macorís y de la provincia duarte en general, estamos todos preocupados y vemos cómo se nos mueren familiares, amigos, relacionados, muchas veces con los síntomas del virus, pero sin diagnóstico alguno. Entonces, eso es algo bastante preocupante debido a que la Organización Mundial de la Salud recomienda a los países que se hacen pruebas de manera masiva, porque esa es la única manera de nosotros poder aislar a los pacientes que son positivos y a aquellos que no tienen ningún tipo de resultado. Es decir, con eso ayudamos a mitigar lo que es la continua preparación del virus. Nosotros aquí en San Francisco de Macorís, en el decreto coronario, hay una gran lista de personas que están esperando por las pruebas, personas que tienen un monte de dos semanas, personas que tienen hasta tres semanas esperando que tengan lista de las pruebas. Inclusive, estamos en conversación con la directora provincial de Salud, la doctora Mayna Vigo, y con la directora regional de Salud también. En las materias nos comunican que han solicitado más de mil pruebas para San Francisco de Macorís, pero apenas me han entregado 50 en las últimas 24 horas. Entonces, no estamos viendo cifras certeras en las estadísticas del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque no se han realizado las pruebas. Es por esto que San Francisco de Macorís se tiene en este momento, de manera urgente, de que el Ministerio de Salud Pública realice pruebas de manera masiva, no necesariamente con pruebas rápidas, con otro tipo de pruebas, que deben ser las PCR, pero que se diagnostiquen las personas para aislar a aquellas personas con país, a las que no permitía el producto que tanto nos afecta. Rafael, tienen ustedes... Ese documento fue emitido en el día de ayer por parte del Comercio de la Provincia Duarte. ¿Siguen haciendo un aparento para recibir respuesta, para tener respuesta por parte del gobierno de decir acceder a esa petición que hace el Comercio en este momento de aquí de San Francisco de la Provincia Duarte? Sí, ese documento se emitió ayer. Fue elaborado por la Asociación de Comercio de la Provincia Duarte, por la Cámara de Comercio y Producción, y por UCENOR, que aglutina todas las asociaciones de comercio. Ya a través del Consejo Nacional del Comercio y la Federación Dominicana del Comercio, este comunicado que se hizo público en los medios locales, en el día de ayer, pues llegó a las manos de las autoridades, a través del ministro Montalvo. Es una petición que no la hacemos nosotros, el sector comercio. Estamos viendo cómo ustedes también, a diario, están pidiendo que se realicen las pruebas en esta petición localista. Estamos viendo cómo todos los diferentes sectores, aparte de los comunicadores y el comercio, están llamando que se realicen las pruebas, porque es una necesidad muy necesaria. Podríamos malinterpretar y podríamos pensar que quizás el gobierno está un poquito más lento para no abultar los casos de esta petición localista. Muchos podrían pensar que, bueno, eso sería para que las personas se interpreten que la situación se está controlando, pero la realidad es otra. Necesitamos que se realicen las pruebas para poder tener un diagnóstico correcto sobre lo que está pasando en nuestra provincia y poder ejecutar planes efectivos para poder erradicar este virus. Bueno, pues ahí está. Ahí está el llamado, hermano. Muchas gracias por compartir con nosotros a través de este medio, para toda la región, el país, el mundo. Esa petición que hace el comercio de la provincia de Huarte en nombre de la Asociación de Comerciantes, del Senor, de la Cámara de Comercio y Comercio y todas las instituciones que agrupan el comercio en toda esta provincia. Ojalá que tal cual está exigiendo, está pidiendo al comercio que acceda al gobierno a enviar lo más rápido posible esas pruebas para que, con que muy bien señalas, pues se determina realmente que tantas personas van a infectar a Issa Pacífico de Macías y proceder entonces al aislamiento y al protocolo, llevar el protocolo para evitar que siga el contagio del coronavirus. Muchísimas gracias, don Ríctor, por permitirnos expresarnos y a todos los equipos técnicos que ahora conocemos. Gracias. Bueno, el Rafael Soriano Pino, quien es el presidente de la Asociación de Comerciantes de la provincia de Huarte, hablando en nombre del comercio de toda esta provincia, donde reiterar, exige el comercio, que las autoridades envíen la suficiente cantidad de pruebas a este pueblo para de esta manera poder determinar realmente cuántos son los que están positivos, un pequeño parlo que están positivos, pues conceder entonces al aislamiento protocolar, que es el cierre para evitar, de esta manera poder cortar la cadena de contagios que han estado afeitando de manera muy dura, muy dura, la provincia de Huarte, que se mantiene puntera, lamentablemente, aportando la mayor cantidad de muertos producto de este COVID-19. Al día de ayer, hasta el último boletín emitido por el Ministerio de Salud Pública, llegaron unos 25. Hoy podrían ser más, porque en el día de ayer vinieron otras personas, otros flancos vaporizados, impactados por este.